Hola, ¿sabes hacer esto con tus imágenes? Pues prepárate, porque ahora te enseñaré Bueno, lo primero que tienen que hacer es descargar esta aplicación que estará totalmente disponible en la Play Store Después de eso entramos a ella Una vez dentro de esta aplicación tenemos estas tres opciones La primera es abrir galería La segunda es tomar una foto Y la tercera cambiar de cámara Si te quieres tomar una foto en estos momentos solamente elíjela para hacerlo Pero si quieres hacerlo de una foto que ya te habías tomado anteriormente Tocas aquí y abres tu galería Luego eliges la foto a la que quieres dar ese efecto Y una vez que lo hiciste empezar el proceso del filtro Estas serían las primeras imágenes que nos daría Pero si quieres tener un mejor resultado Les recomiendo que aumenten el brillo de sus imágenes Esta sería la aplicación que utilizaré para subirle el brillo La cual también utilizo para hacer mis miniaturas Una vez seleccionada la imagen Vamos a efectos 1 Le damos a brillo Y la aumentamos Después le damos a esta palomita Vamos otra vez a efectos Otra vez a brillo Pero esta vez solo lo subiremos un poco Otra vez a la palomita Y ahora para guardarla Le damos a este simbolito Después de engualdar en galería Si no te gustó como quedó esta primera sección Le puedes dar a este simbolito Y seguir así y así Hasta encontrar uno que te guste Una vez que encontraste uno que te guste Solamente le das a descargar Y automáticamente aparecerá en tu galería Para que tenga las fotos individualmente Simplemente tocas aquí Y buscas las que más te gusten Espero que te haya gustado Que te haya servido Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós